Un gusto saludarles. En Estados Unidos, la fotografía del mercado laboral en febrero, pues va a servir como referente para los datos que recibiremos en los siguientes meses por el coronavirus. Pero las cifras de febrero fueron sólidas. Se crearon 273 mil empleos, casi 100 mil más de lo que se esperaba, y esta es la mayor ganancia que se registra desde mayo de 2018. Se agregaron 85 mil trabajos, además, a los datos de diciembre y de enero. Por cierto que en mínimos de 50 años todavía se mantiene esa tasa de desempleo que en febrero bajó a 3,5%, una décima de punto. Son 28 dólares 52 centavos el salario promedio por hora, 9 centavos de dólar más a nivel anual, el alza es de 3%. También hay que decir que destacan los 57 mil empleos que se crearon en el sector salud y asistencia, 53 mil en el sector de servicios de alimentación y bebidas, 45 mil que agregó, por cierto, el gobierno, 42 mil puestos agregó también el sector de la construcción, y 32 mil empleos en lo que es el rubro de servicios profesionales y técnicos. Pero estos datos hicieron muy poco por mejorar el ánimo de los inversionistas en este cierre de semana, algunos de ellos incluso entraron en modo de pánico vendiendo nuevamente acciones en este último día de la semana y provocando con ello una fuerte caída nuevamente en los índices bursátiles. En una semana de montaña rusa literalmente altísima volatilidad con jornadas donde sumamos mil puntos y otras donde borramos casi todo el avance del día previo. Hay que decir que la pérdida sí está siendo recortada a esta hora porque veíamos caídas de más de 800 unidades. Lo cierto es que si hasta el 70% de la economía estadounidense la mueve el gasto de los consumidores, pues el coronavirus, y ese es el temor, puede alterar su conducta y asestar un golpe a la economía estadounidense, pero también al crecimiento económico global. La demanda de los bonos del tesoro estadounidense por parte de los inversionistas que los han preferido en lugar de preferir las acciones, está llevando el título a 10 años, del bono a 10 años de referencia, a rendir menos de 1%, 0,7% está dando este rendimiento, es un mínimo histórico. Vamos hasta la Bolsa de Valores de Nueva York, ya no tenemos que dar más evidencias de cómo el COVID-19 está alterando también los mercados financieros. ¿Cómo estás, José Luis? Sabemos que los inversionistas quieren más recortes a la tasa de interés y sabemos también que hay limitaciones para esa medida. Lo interesante es que ya empezamos a escuchar el tema fiscal por parte de la Casa Blanca. Así es, Gaby, de momento mencionabas esa caída que hemos visto en el rendimiento del bono americano a 10 años, y eso hace indicar no solo que los inversores están refugiándose en la deuda pública estadounidense, sino que además existe esa expectativa de que la actividad económica aquí en Estados Unidos va a decaer sobre los próximos meses, y por eso siguen exigiendo a la Reserva Federal que continúe con sus rebajas de tipos de interés. Las principales mesas de inversión ya comienzan a descontar, que podríamos ver una rebaja de 50 puntos básicos tan pronto como el próximo 18 de marzo, y desde Citigroup ya indican que seguramente volveremos a ver los tipos de interés entre el 0 y el 0,25%, como ya lo hacíamos al comienzo de la crisis financiera de 2008. Pero también mencionabas el consumo, y esto es muy importante, de ahí que además de ese paquete de emergencia aprobado por el Capitolio de alrededor de 8.300 millones de dólares, la Casa Blanca esté planteándose algunos estímulos específicos para determinados sectores, para determinados individuos. El Fondo Monetario Internacional ha llegado también con algunas recomendaciones, como por ejemplo el diferir los impuestos a determinadas industrias que se estén viendo afectadas, el ayudar a las pequeñas empresas que vayan a plantear problemas de liquidez, pero también hay otros economistas, como por ejemplo Jason Furman, que fue el presidente del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, que asegura que lo que debería implantarse es un estímulo similar a los que vimos en la crisis financiera, un estímulo que podría llegar a alcanzar los 350.000 millones de dólares, para en el momento en que la situación comience a mejorar, el consumidor regrese de nuevo a consumir y vuelva a impulsar la economía, que de momento podría ralentizarse de forma marcada en el primer trimestre de este año. El alivio del mensaje es importante cuando en la semana hablamos de posibles pérdidas en el peor de los escenarios, de casi 113.000 millones de dólares, por ejemplo, para las aerolíneas y todo el sector de viajes y turismo golpeado, por supuesto que con particular énfasis en el lado de Asia-Pacífico, pero también de este lado del mundo. Así es, y esto es muy importante, Gaby, porque al hablar del sector de turismo, al hablar de las aerolíneas, al hablar del transporte, es importante el tener en cuenta que parte de esa producción que se está perdiendo debido al brote del COVID-19 no va a volver a recuperarse, al igual que al hablar, por ejemplo, de las manufacturas, una vez que comiencen a reabrir las fábricas y comience de nuevo la producción, todo ese output que se ha perdido hasta ahora comenzaría a recuperarse. Es cierto que, por ejemplo, una persona que tenía previsto el tomar un crucero o el tomar un vuelo, seguramente no vuelva a hacerlo, y por eso estas industrias son algunas de las que más necesitan las posibles ayudas que puedan llegar de la parte fiscal. Es importante también el tener en cuenta que en el caso de las aerolíneas aquí existe también otro problema, que es el efecto de esa crisis del 737 Max, que recordemos, Boeing congelaba su producción a comienzos del mes de enero, y esto podría llegar a hacer también mucho daño a las cuentas de las aerolíneas y también borrar hasta medio punto porcentual a la economía estadounidense. Lo más rápido que puedas. En la semana hablamos de cómo se ha propagado y ha subido el riesgo para países como Francia, como Alemania, como España, Estados Unidos, con los mismos casos. ¿Y China? De momento, Gaby, los primeros datos que baraja, por ejemplo, Bloomberg Economics, hablan de que las fábricas ya están operando al 60-70% de su capacidad, pero sin embargo, un tercio de los 300 millones de trabajadores en estas fábricas todavía se encuentra en cuarentena, y la última encuesta que ha realizado Reuters entre los principales economistas indican que la economía china podría crecer solo un 3,5% en el primer trimestre de este año. No nos tropecemos, descansa, nos vemos la próxima semana. Lo mismo, Gaby.